Bienvenidos a mi canal, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, en este décimo séptimo episodio Bueno, a ver, décimo séptimo episodio, no, décimo séptima partida ¿Vale? ¿El por qué? Porque ya sabéis que algunas partidas no las he subido, las he resumido un poquito Igualmente las he traído, pero bueno, ¿vale? Por eso muchas veces pone Road to the Demon, partida 7, 8, 9 y así, ¿vale? Por ejemplo Pero bueno, partida número 17, como hemos dicho Vamos a ver los equipillos por aquí, vale, vamos a verlos justamente aquí para que todos los veamos Tenemos una premadria completa en el equipo con 3 y un equipo de 5 Porque como veis están todos unidos por esta línea Y ok, muy dispares todo, la verdad, muy dispares todo Pero bueno, vamos a ver qué tal, aquí solamente hay dos en equipo Estos dos amiguitos, un caer de 0,7, la madre que te parió Pero bueno, no pasa nada Vale, litoral, ¿qué estamos? Uy, por fin en defensa, en el día de hoy me ha tocado siempre en ataque Vale, si me pongo aquí Vamos a quedarnos abajo nosotros Con un lesión, que hace mucho no lo pillo Vamos a ver un lesión, gente, que además hace bastante que no juego con él Así que sí, un lesión ahí viene De perlas, amigo, de perlas Lo he dicho, gente Bueno, en verdad no lo he dicho, pero lo digo ahora Si creéis que siga teniendo la serie, que a mí me encanta el rostro de Demon Apoyadla, ¿vale? Que sí que esto que veo comentarios muy positivos Pero claro, luego a la hora de ver los likes No hay tantos, no hay tantos, ¿sabes? No hay chicha y digamos que tiene que haber un poquito más de chicha Pero bueno, igualmente me gusta Ya sabéis que a mí me mola mucho el jugar así ¿Vale? Y además juego, además eso Que es que antiguo, muchas veces he llegado a jugar obligado Porque es en plan, joder, no tengo vídeo, tal y cual Tampoco me apetece jugar Pero no, no, ahora estoy en una época en la que me apetece ¿Vale? Y por eso en su momento llegó un punto en el que, pues, pues No había muchos gameplays a lo largo de la semana, tal y cual ¿Por qué? Necesitaba un descanso ¿Vale? Y eso, pues, tienes que entenderlo y comprenderlo ¿Vale? Porque no siempre me apetece estar jugando Porque para lo que para ti es jugar para divertirte Llega un momento en que ya no es que No tengas que jugar por divertirte No, no, es que tienes que jugar porque es tu trabajo ¿Sabes? Y es como todo ¿Vale? Pero si estás trabajando o Un familiar que está trabajando en algo que siempre has soñado Llegará un punto en el que Por mucho que sea su trabajo en el sueño Va a acabar cansado ¿Por qué? Porque no dejas de trabajo ¿Vale? Pero para mí me encantaba siempre Un ejemplo muy absurdo Me encanta comer guarrerías ¿Vale? El tema de salir ponía con A McDonald's Burger Pues llegó un momento en el que Por ejemplo, yo trabajaba en el TGB Y como lo comía todos los días allí Pues llegó un momento en el que no me apetecía comer más Digo, es que no quiero comer más Y mira que era de mis comidas favoritas ¿Sabes? Pues eso Vale ¿Qué susto me has dado? Joder, menos mal que se me ha quedado a atascar esto No le veía tan cerca Qué susto me ha dado Menos mal que me he pegado contra la mierda esta Se me ha quedado a atascar Eso es agua, tío Pues no veo que te vengas agua aquí con agua Está atacando aquí arriba Mi trampa sigue allí No la veo Bueno, tuve que sí ¿Está muerto? Creo que está muerto Dos en VIP Bueno, Sunrise Uno está en la ropa Como dije, uno está en la penthouse, uno está en VIP Tiene una voz intensita ¿Hay bait? ¿Huyó? Me dice nada era para justamente eso En laPhone Tiene una hora aquí Sí, sí, sí Podán ser Nadal ¿Video? Sí, está libre de la penthouse VIP ahora Ok, vienen Aquí para allá Sí, están todos VIP Acqua es clara Ha muerto, mal El último es VIP, ¿no? Oh, ya hay en PP. El de 90 había muerto, tío. ¿Qué es este? En la red, en la red. En la red. En la red. En la red. El de 90 había muerto, tío. Por eso me ha sorprendido bastante que estuviera aquí. Igualmente, me ha pillado la posse y me ha ganado. O sea, no hay más, ¿vale? Lo han hecho muy bien, eh, mi equipo. La semi lo ha hecho muy bien porque justamente cuando... Cuando le había dicho que había un Sunrise y que me estaba disparando, le digo, digo, vale. Digo, lo baiteo, ¿vale? Justamente al baitearlo, pues ha ocurrido eso. No, le voy a coger a este. Voy a cogerme a alguien para ir fuera. Digo, vale. Yo lo baiteo. Le pego una grada para que, tío, me mire justamente hacia mí. La contraria donde está él. Y encima empiezo a disparar. ¿Qué ha ocurrido? Pues justamente eso. Ha salido muy bien. Muy bien, amigos. Molto bene, molto bene. Eh... Guamai para irnos por fuera. Sí. Igual... Tenemos algo para... Sí, tenemos muchas nadas. Me podría haber cogido el arma de proximidad, gente. Porque con dos... Ya que no tenemos ningún solo alambre, ¿sabéis? Pues lo vamos supriendo en otras cosas. Vale. Me refuerzo yo por aquí y me pire. Con permiso, bebo un poquito de agua. Vamos a cerrar aquí, aunque sea tos. Nos quedaremos en Sunrise. Vale, lo he dicho. Me hubiera molado... Me hubiera gustado tener más al armas de proximidad, ¿vale? Incluso un Lesion, gente. Podría haber jugado con un Lesion. Que antes no se... Joder, si antes jugaba con un Lesion. Porque ahora... Lo he quitado, ¿sabéis? Vale, uno por aquí. A ver si cargamos otro más. Aquí. Para que sea con salto. No. Hemos puesto uno aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a poner otro aquí. Para que pille todas las granadas que vengan. Cuida, amigo. Me he quedado yo por Sunrise. Sunrise. Sunrise es amanecer, ¿vale? El amanecer es porque hay un sol y... En fin, que parece un amanecer. Amanecer es de los muertos. Los muertos vivientes. Hay uno fuera de VIP. ¿Qué ha hecho? ¿Solamente hay una persona en puntos? Sí. No creo que tiene mucho para cubrirse allí. Me lo tengo que... A ver. Vale. Al principio por arriba no me van a venir. Por allí tampoco. Me he quedado con ellos en puntos. Ahí va. Aquí también tampoco están. Buenas. Toda totalmente bien. Vale. Vamos a meterle más cositas aquí a mi compadre. Como que es el... Como un Aqua. Como el tío... Voy a ver... Estoy viendo que vas jugando bastante 6. Que ha muerto. Un VIP corridor. Vale. Un plazo. Algo. No hay acá. No hay acá, lec. ¿VIP? Just jumped down to Kitchen Window. One up, ok. Broke Kitchen Window. ¿Me abrir arriba? There's still one in VIP, actually. Pick one up, pick up. And there's one blue bar. I think. Vale, dice que... Sí, creo que hay alguien. Dice que está tranquilo en baño. Sí, super mi... ¿A mí? Sí, no hay alguien en baño. ¡Buen trabajo! ¿Una? ¿Una más? ¿A mí? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Bamai, estás locado! ¡Habaste a todos! ¡Qué buena! Y mientras tanto el cascan hay que tranquilo de... De chill... Buena info, chicos. Buena info, tíos. Eh... Gente, tengo que ver... Tengo que buscar cómo decir... Que me ayude. Es que, claro, estoy acostumbrado a... Can you super mi... Can you super mi no es lo mismo. O sea, yo creo que más bien... Can you help me, ¿verdad? O sea, cómo es para decirlo... Cómo es la forma correcta de decirlo, gente. O sea, los que entiendan bien inglés, contextos y todas esas vainas. Porque sí, tanto support como help es ayudar o apoyar etc. ¿Sabes? Pero cuál es lo correcto para decirlo. Eh... Venga, guamai. Iba a coger de nuevo un... Un Lation, gente. Pero bueno, por cierto... Muy buen clutch, ¿eh? Por parte de... De nosotros, vaya. Eremos dos para cuatro, creo que era. Y bastante, bastante bien. Muy, muy bien. Pero bueno, son este tipo de momentos donde se ve todo, gente. Y... Porque me han... Me han... Vamos, me han acosado a todo. Tú, pegadoras, que si es tú, que si no sé qué. Las pegadoras no sé, pero unas cuantas me comía. Make a rotate into VIP. Nice. A la izquierda, a ver. Me ha señalado el medio, pero... No creo que me dijera que fuese ahí. ¿Por qué? Porque aquí podemos cubrirnos un poquito con el armario, ¿vale? Aquí voy a abrir yo. Vale. Eh... Esta cien por cien. Esta de aquí... Sí, esta también voy a reforzarla. Esta de aquí. Ahí está, ¿vale? Porque nos ven desde la ventana... En fin. Vale. Una... Aunque ahí ya hay una de ese. Aquí, ¿vale? Para cuando quiera tirar algo, que lo pille. Pues... Me voy a quedar en un punto más. Tirarla aquí en mis compas, cositas. Vale. Aquí, dame un segundillo. Es que queda mucho tiempo. Estoy esperando, ¿vale? A que me cargue el guamai. Le pongo uno aquí. Vale. Tengo que pasarme para allá, ¿vale? Tengo que pasarme para allá, ¿vale? Tengo que pasarme para allá, ¿vale? Tengo que pasarme para allá. Tengo que pasarme para allá. Tengo que pasarme para allá. He hecho Diffusion Kitchen. ¿Qué tenemos que hacer todo el equipo? Al momento, mira, ¿veis? Todos estamos replegando. Qué buen equipo, coño. Vale. Ve, ahora mismo para ellos esto va a ser muy complicado, ¿sabéis? Hay uno en penthouse. Te digo, muy, muy buena, ¿eh? No se va a hacer aquí la capturita. Me ha gustado mucho. Este repleg aquí de los mejores. Muy buena. Ha hecho Diffusion Kitchen, pumba. Sin decir absolutamente nada a ninguno de qué íbamos. Todos para allá. Oh, uno en Kitchen. ¿Está dentro? Qué fail, tío. Qué pena, tío. Fallo mío ahí, ¿eh, gente? Estaba despistado, estaba comentando y, en fin. ¿Está en Kitchen? ¿Está ahí? Wow. Good job, Jäger. Muy buena, muy buena. Ve, ¿por qué le he vuelto a dar de nuevo al Jäger la info? Porque si habéis dado cuenta, cuando estaba el Jäger por fuera, iba a ir para una posición, digo... Digo, digo, el último del Assassin's Creed. O sea, del Assassin's Creed. En plan, el último está en cocina. ¿Sabes por qué? Para volver a refrescárselo, ¿sabes? Porque, claro, él sabe que ha muerto, pero no sabe quién ha muerto. No sabe si el que ha muerto era el que estaba en cocina o... A saber. Entonces, ¿qué es lo que le hemos dicho? Vale. ¿Ha muerto alguien? El último está en cocina. Vale, ya sabe. Digo, Assassin's Creed. Está dentro. No sé porque hay detallitos, gente. Detallitos. Al nivel de infos. Que sí, que ya lo hemos dado anteriormente. Pero, lo he dicho, no te puedes... No puedes confiarte en que esa persona esté viendo lo mismo que estás viendo tú a través de tus ojos. Porque no puedes, ¿sabes? Vale. Igualmente, este personaje ahora miraré, ¿vale? Lo he dicho. Aquí ha sido un fallo muy gordo mío. Ha sido estúpida, tío. El porqué. Solamente tiene que mirar una posición. Estaba atento a mis compañeros. Estaba hablando. Estaba distraído. Y, en fin. Vale. Es lo malo de estar comentando. Que no estás concentrado al 100%. Pero bueno. Igualmente, fallo mío. Lo he dicho. Lo primero que he dicho es nada más morir. Is inside. Is inside. Is inside door. O kitchen door. Lo que sé. Va a estar aquí arriba. Vale. Vamos a entrar por aqua, gente. Vamos a entrar por aqua. Para allí. Van a salir por ruinas. ¿Estamos bien? Estamos estupendo. Ruinas. Sí. Vamos a ir a aqua. Dicen que han reforzado el VIP, ¿vale? Para evitar que vayamos nosotros para allí. Por VIP. Porque al reforzar ya no podemos coger ese ángulo para ver todo el tema de billar, etc. No parece. Un marcador, vale, por si acaso. No va a ser. Aunque no sea nada. Igualmente sea un tiro mal pegado o lo que sea. Informamos. Vale, lesión, fuera de la IP Ufff, ahí está Buen trabajo Su puta madre Pues no me he visto el golpe, no sé si ha sido... joder macho Me he pegado como has visto un par de golpecitos, pero te digo, ha sido un golpecito porque... Porque sé que lo había matado ya, porque si no me lo follo Aqua es clear ¿Están en Aqua Camp? Un luggage, un luggage Going back, he's still getting on it too I think I'm gonna get around He's dead Plan 2 Good job He's injured, I don't know what is the last He's inside, inside Good job Good job Muy buena Muy buena amigos, muy buena Muy buena crack Buena partidita amigos A ver, eh... joder, muy buen equipo, eh Te digo, aunque el que vaya último con una kill no haya matado, es que da igual, gente Siempre se que se den info, se juegue decente, en plan... El matar es lo de menos, que es igualmente que influye Porque es normal un juego de matar, pero... ¿Sabéis? Me gusta gente, me gusta, me gusta el rumbo que va tomando la serie ya por fin, gente Bueno, nos quedamos a una partida de Patino 2 En principio, así que... Guay, lo dicho Ya os lo comenté, gente Que en el momento que... Que saliéramos o tuviéramos ese rango Ya todo era subir Obviamente si teníamos un pelincito de suerte ¿Vale? Porque hemos tenido un poco de todo Desde equipos que han sido XD Hasta, bueno, este tipo de equipos que han sido muy buenos, ¿sabes? Pero bueno Gente, una partida ahí para Patino 2, así que guay Nos vemos en el siguiente periodito, como es mejor Adiós, y aparecen la serie como se merece, claro ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo 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 Te veo